La pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a las iglesias evangélicas de Brasil a reinventarse. La iglesia, edificando en Cristo, en la zona norte de Sao Paulo, retomó esta semana sus cultos presenciales, que hasta ahora había mantenido solo por internet. Los creyentes debieron usar mascarilla y alcohol en gel al entrar, mantener distancia entre sí y pasar por una prueba de temperatura corporal. Además, se limitó el aforo a 40 personas en un auditorio donde caben 750. Se habla mucho sobre la expresión nueva normalidad y creo que nos vamos a tener que adaptar a esta nueva normalidad durante algún tiempo. Entonces, hoy fue el primer día. Siento que las personas aún están medio tensas, no se sienten totalmente cómodas, pero la mayoría tenía un deseo de volver, de poder frecuentar nuestros cultos presenciales. Salvo un breve periodo, los cultos han estado permitidos durante la pandemia en Sao Paulo, el estado más golpeado por la COVID-19 en todo Brasil. Muchas iglesias igual recurrieron a la tecnología para acercarse a sus fieles, con transmisiones en línea y chats virtuales. Pero para los pastores que congregan a un público más humilde, con poco acceso a internet, no ha sido tan sencillo. Me preocupa el aislamiento. Si pudiera pagar la renta porque el dueño no entiende, no abriría ningún día. Lo transmitiría solo por internet. Mi preocupación es mantener el alquiler. Y los fieles tienen plena fe en Dios ante la pandemia. Frecuento la iglesia que esté abierta. La pandemia no existe para quien es creyente. Basta creer que el Señor es tu salvador, que es el único que te cuida y te protege. Si lo tienes para eso, ¿para qué preocuparse? En 2010, año del último censo, Brasil tenía más de 42 millones de evangélicos, un 22% de la población. Pero encuestas más recientes indican que ahora rondan el 30%. El Señor. El Señor.